A fin de contribuir al desarrollo y procreación de la codorniz mascarita, se creó el complejo para la conservación e investigación de la misma, con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, México y de la iniciativa privada. Así lo informó Frank Carlos Camacho Wardle, director general de African Safari Puebla, junto con Benjamin Tugel, director regional de U.S. Fish and Wildlife Service, durante la revelación de la placa que pone de manifiesto el propósito de dicho complejo, ante la amenaza que tiene la codorniz mascarita. La codorniz mascarita es un ave sumamente amenazada, de las aves más amenazadas del planeta entero, está a punto de desaparecer si no tomamos medidas inmediatas. Está amenazada por varias razones, la primera es por pérdida de hábitat, el hábitat está desapareciendo de una forma rapidísima por el desarrollo de la mancha urbana, por la ganadería, por incendios, por muchas razones. La cacería también es un efecto de la cacería irresponsable. Los ejemplares que hoy se encuentran en el complejo para la conservación ubicado en Puebla son 49 machos y 19 hembras que llegaron del Refugio de Vida Silvestre Buenos Aires, en Arizona, Estados Unidos. Será en mayo próximo cuando comience la temporada de reproducción, motivo por el cual sus habitáculos fueron cubiertos con lienzos de tela a manera que no perciban de cerca la presencia de los investigadores. Además, en otra parte del complejo, hay un centro de monitoreo donde se lleva a cabo el seguimiento de los especímenes con cámaras de circuito cerrado, con la finalidad de analizar a detalle el comportamiento de estas aves. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.